Música Voy buscando un buen amor, que me acepte como soy, que comprenda mi mundo Que no ponga condición, ni reglas del montón, por los celos absurdos Soy fiel, amante del amor, pero mi libertad la manejo a mi gusto Pues me gusta disfrutar, y mis tragos tomar, en los momentos cuando más me siento a gusto Y si la vida es un momento, he decidido disfrutarla, ahora que puedo Si todo tiene su tiempo, para disfrutar mi vida, estoy en mi mejor momento Yo no cambiaría por nada, el placer de enamorarse y sentirse correspondido Y brindar con mis amigos, entre canciones bonitas Son los motivos, para disfrutar mi destino Música